¡Hola, chocho! ¡Muy buenas! ¿Qué? ¿Cómo estamos? ¿Me importa? Efectivamente, es verdad, es real lo que estáis leyendo en el título del vídeo porque... Yo necesitaba insultar. Yo me encanta discutir, no sé ustedes, pero yo a veces necesito discutir. Y esas personas no merecen otra cosa. Lo dice la ley, ¿eh? En el artículo de mis cojones. Y es que tras el éxito del vídeo de insultando a tiktokers heterobásicos, parte 1 y parte 2, hoy os traigo la tercera parte. Estoy loca de contenta. De verdad, gracias, de verdad, los necesitábamos todos. Es que como que hay mucho tonto para muy poco vídeo. No, es broma, de verdad. La gente es muy imbécil. La gente vive comodísima siendo gilipollas. De verdad lo digo. Y yo tengo muy poco vídeo para soltar toda la mierda que hay. Que igual es posible que de aquí 10 años yo esté dando la bienvenida a el vídeo de insultando a tiktokers heteronormativos, parte 253. Puede ser. Pocos, ¿eh? Pocos me parecen. Y de verdad lo digo, o sea, me sabe a veces mal... No, no me sabe. Pero hay veces que pienso, son los gajes que tienen que pagar esta gente por existir, por el mero hecho de respirar y compartir oxígeno con una persona tan maravillosa como soy yo. Los hombres cis heterobásicos deberían extinguirse. Fin de la conclusión. Y como os lo digo siempre, hombres cis heterobásicos, antes que nada, antes de empezar el vídeo, me encanta siempre pedir disculpas antes de empezar estos vídeos porque, sinceramente, me siento muy mal. De verdad, os lo digo de todo corazón. Mil disculpas por no haberos insultado antes. De verdad, de todo corazón. Prometo hacerlo siempre que pueda. Es que me encantan las pereas. ¡Chua! ¡Que por cierto! Seguidme en Instagram porque yo hay veces que no puedo esperar a grabar un vídeo para insultarles. Y como que no aguanto y me veo obligado a hacerlo por Instagram, así que sígueme y no seas una desubicada. Y es que como ya pudimos ver en anteriores vídeos, la especie primitiva de los heterobásicos pueden llegar a ser hasta poetas urbanos. Son muy grandes y otras son demasiado falsas. A personas con bronquitis. Eh, no sé, les atrae o les gusta escuchar el good girl. Con la boca dormida. Pero gracias a Dios, que ya tengo un petecillo suplicado que te morré. E incluso incestos. Esta especie no deja de sorprendernos. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. No entiendo, ¿eh? No entiendo. Sí, sí, entiendo. ¡Infesto! Bueno, vamos a empezar. Continuamos. Con alguien, pues hay como cierta atracción, cierta tensión. ¿Atracción? ¿Qué le pongo? No sé cómo explicarlo, pero hay algo, ¿saben? Hay algo. Y pues nunca he tenido amigas. No tengo amigas. Y pues es algo con lo que aprendí a vivir hace mucho. A ver, si no tienes amigas, igual es porque les das asco. Tipo yo, a ver que mis amigos salen con sus amigas y todo y cool. Yo nunca he podido hacer eso. Y pues resulta que todo esto se debe a una simple cosa. Yo no sabía que existían este tipo de personalidades. Pero vi un TikTok, la neta, vi un TikTok. Y pues el TikTok decía que es porque tengo personalidad coqueta. Lo que quiere decir es que me ligo a todas las personas. Y pues quiero aclarar que no es queriendo. Simplemente así soy. No es que vaya por la vida ligándome a cada persona que me encuentre. Porque la mayoría de la gente piensa que lo hacemos adrede. Y no es así. Simplemente así somos. Quiero, eh, quiero, quiero estampárselo. Es que, es que, bueno, yo no ligo a drede. Es que tengo una personalidad coqueta. ¡Imbécil! Tu personalidad es ser imbécil. ¿No tienes amigas porque nadie te quiere? Nadie te quiere siendo tan imbécil. Porque todo lo que tienes de guapo lo tienes de gilipollas. O sea, me encanta que se ha inventado un término personalidad coqueta para definir lo que es un completo gilipollas. ¡Seguimos! Quien pestañee primero, pierde. Que tú quieres que te bese, marico, si me has hecho hasta llorar. ¡Oh, oh, yo, 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 yo! ¡Uy! Te he mirado lo suficiente como para saber que tienes la misma inteligencia que un orangután con deficiencia mental. Tú me estás mirando mucho, tú lo que quieres que te bese. ¡Vete, Alan! Yo quiero que te bese a la mierda. A la mierda, encima. Ahí va polladito. ¿Es normal? ¿Es normal que se me despierte el instinto asesino? Y las voces de mi mente me dicen ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Bueno, regular kiss versus French kiss. Para las catetas de turno, un beso normal y corriente versus un beso francés. No va a salir nada bueno de aquí, lo sabéis, ¿no? Diferencia entre un beso regular y un beso francés. El beso regular. Y el beso francés. ¡Ay, ay, 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 ay! No sabía yo que ahora los besos normales eran igual que un pez globo buscando oxígeno. Y me alegra saber cómo besáis los franceses para no liarme con ninguno. Desconocía totalmente que los franceses besaban igual que una vaca limpiándose los paluegos. Esa boquita tan dulce, esa bola caramelo. Esa boquita tan bola caramelo. No, es que además se cree sexy, ¿no? ¿Habéis visto la miradita final de Soy un latin lover? Esa bola caramelo. ¿Tú te estás viendo? ¿Tú te estás viendo que te estás grabando en casa pegándole un morreo a tu mano? Que seguramente con esa mano te has limpiado el culo y no te has lavado. ¡Come mierdas! ¡Come mierde! Bueno, y para que veáis que la imbecilidad en la especie heteronormativa no entiende de profesiones, aquí tenemos a un doctor. Doctor, ¿dejas que yo te aplique la vacuna? No, gracias. Prefiero morir. Os lo juro, prefiero una insuficiencia respiratoria, señor doctor. Os juro que en la vida, en la vida había visto yo algo tan poco sexy y eso que convivo conmigo mismo. Tras verte a ti, la única inyección que me dejo poner es la de la eutanasia. Vamos a ver, Juan Fernando. Juan Fernando, ¿es esto? ¿Es esto lo que haces tú en tus guardias? Es que además, me imagino a sus pacientes en plan, en la camilla, postraos. ¡Señor doctor! Y el tío haciendo TikToks, ¿eh? Y el paciente... ¡Ayuda! Y él, dale que te pego con los TikToks, ¿eh? Dale que te pego... A esta gente hay que quitarle el título, ¿eh? El de medicina, ¿eh? Porque el de gilipollas ya vemos que lo llevan de serie. ¡Continuamos! Chavales, no soy ni bi, ni gay, ni homosexual, ni cosas de esas. Yo soy hetero en plan normal, por así decirlo. ¡Ay! Y ya está, me gustan las mujeres porque me gustan y ya está, chavales. No le den más vueltas al asunto. No soy ni gay, ni bisexual y esas cosas. Y encima tiene los cojones de decir yo soy normal. No, cariño, ¿no? Tú eres subnormal. Si tú eres normal, ¿nosotros qué somos? Somos aliens, ¿no? Somos de otra especie, que vamos por ahí chupando el alma de las personas. No, cariño, no. No chupamos almas, chupamos pollas. ¡Ay, qué bonito, por favor! Continuamos. Cosas que se verían bien encima de mí. ¡Para, para, para, para! Ya te lo digo yo, ya te lo digo yo. ¡Un camión! Como tragas, ¿eh? Tienes experiencia, ¿eh? Esta gente, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el erizo este? Es que encima pretende ser sensual cuando de poco vomita de la arcada que le ha dado. ¿Estáis enfermos? ¿Seguimos? Nos quedamos sin palabras, ¿no? El enigma humano, evidentemente. Acaba de sexualizar un conejo. Y no, no un toto, no. Un conejo, con oreja y diente. ¡Ah, es un cunil! ¿Qué necesidad, por favor? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de sexualizar un conejo, por favor? ¡Pobre conejo! Que la gente no está viendo que esto no es normal. Se llama zoofilia. Escucha. El pobre conejo acorralado en la pared, aguantando como un campeón al otro imbécil. ¡No es sexy! ¡Es zoofilia! ¡Salvar conejo al 7722! ¡Hombre, es que una cosa es que lo hagas con el peluche como hacía el otro con el reno! Si es, si es... Que le está dando, ¿eh? ¡Vale! No voy a ser yo quien juzgue tu fetiche totalmente repugnante de profanar cojines y peluches. No voy a ser yo, pero... Es un conejo, quiero decirte. No le ves la cara, no le ves la cara, por favor. ¡Por favor! La patita, la patita, encima la patita. Es que encima se pasa la patita aquí. Que el conejo habrá meado, habrá meado y habrá pasado por encima del meado y tú le estás chupando a la patita. ¡Cacho, cacho, cerdo! Bueno, vamos con Raúl Gallego. ¿Qué pasa? ¿Qué tal si te vienes conmigo? Estamos juntos. Te doy besitos. Te acaricio. Tengo otro lugar a cenar, a comer. Nos comemos. Nos besamos. Imagina, tú, yo, nosotros. Prefiero que me tosan en la cara. Además, ¿habéis visto el movimiento sensual de cejas? Yo no sé si eso eran cejas o estaba siendo atacado por dos orugas. ¿A que llamo a Carla Barbe para que te ponga tanto botox en la frente para que nunca más vuelvas a mover así las cejas? ¡Vamos! Voy a partir. Yo protec all the mojerinas. ¡Never, eh! ¡Never! El consumo de ciertas sustancias puede dejar graves secuelas en el cerebro. Por favor. Te veo con energy. Voy a partir. Yo protec all the mojerinas. ¡Never, eh! ¡Never! Es una juventud sana, dinámica. Aprieta un poco más y se caga encima, ¿eh? Yo preparando un pollo. Es que no dejáis a los animales en paz ni muertos. ¿Eres consciente que estás sexualizando un pollo del Mercadona? Se considera necrofilia, ¿eh? Creo que no voy a comer pollo en una semana. Uy, uy, uy. Verás tú, el profe de matemáticas. Verás. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, abuelo! ¿Qué haces? ¡Ay, mi puta madre! ¡Ay, ya, 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 ya! Salfumán en los ojos, por favor, salfumán. ¿Puede explicarme alguien qué acabo de ver? ¿Qué hace el papá de Matilda? Es que es Dani de Vito, ¿eh? ¿Usted lo ve normal? Es que te voy a hablar de usted. ¿Usted lo ve normal? ¿Tú crees que tus nietos quieren verte en TikTok haciéndote el sexy y enseñando tus pezones como galletas campurriana? Pero bueno, ¿quién somos nosotros para juzgar la vida de los demás? No somos nadie. ¿Qué les pasa a los ancianos? ¿Pero estos señores de dónde salen? ¿De dónde salen? Bueno, del cementerio, ¿no? Evidentemente, pero... ¿Es que están a punto de doblar servilleta y están pasando los últimos días de su vida haciendo TikToks? Bueno, y como no, no podía dejar atrás a los heterobásicos de la isla de las pelaciones. ¿No les pasa que comienzan a ver vídeos míos y sienten que se enamoran? Mira, pues ahora que lo dices... ¡No! Manuel, el ego relajao, ¿eh? El ego relajao. ¿Sabéis qué pasa? Que yo suelo fijarme en chicos que como mínimo le tienen un poco de respeto a su pareja y no son unos putos mentirosos de mierda y creo que tú no cumples ninguna. No estoy contigo, es lo más bello. Es que son como orangutanes haciendo el ritual de apareamiento, ¿eh? ¿Os dais cuenta? ¿Qué necesidad de subirse a la mesa? De subirse... ¡Quítatelos zapatos al menos! ¡Quítatelos! ¿Eh? Orangután, quítatelos. ¿Cómo se nota que no limpian? ¿Cómo romper el hielo? Vale, vaya, te voy a contar la historia de unas tortugas. Por lo tanto, dame las manos porque esta va a ser la isla en la que estaban las tortugas. ¿Vale? La isla de las tentaciones. Entonces, estas eran las dos tortuguitas que estaban así, cada una en un espacio. Y bueno, se llevaban bien. Pero, desgraciadamente, hubo un terremoto. Y entonces... Se separaron. Esta tortuga estaba muy triste y por lo tanto intentó ir nadando. Pero, ¿a quién le está explicando el cuento? ¿A la chica que le gusta? ¿O al niño de tres años con deficiencia mental? Bueno, continuamos. Pero no podía. Y decidió ir por el monte. Así que subió por el monte... Aquí no importa las tortugas. Yo llego a tener una cita y el chorbo con el que he quedado empieza a contarme la historieta de las tortugas y le meto una santa de hostias. ¿Yo con quién he quedado? ¿Con un chorbo o con Fran de la jungla? ¿Un chalimbécil que de poco le explica a los tres cerditos para tocarle un poco la pierna? ¿El día que se la quiera tirar qué le va a explicar? ¿El código da Vinci? Uy, que se me ha cayó el libro. Ah, bueno, pues ahora que lo tengo aquí. Por cierto, ¿sabíais qué? No insultes, gilipollas. Mi primer libro disponible ya en todas las librerías y todas las plataformas. Bueno, y vamos ahora con uno de mis grupitos favoritos de TikTok. La SN, ¿eh? Para quien no lo sepa, la SN viene de Sin Neuronas. Ahora entenderéis el por qué. Es que conmigo tú te vas a la chaboda. Mírame, a mí te creer. No puedes olvidarte de aquella vez que como yo no te partes. Dime si... Mírame, mírame, al pequeñillo. Mírame, a mí me creer. ¿Os dais cuenta que andan como un cangrejo? Como si tuviesen unos cojonazos. ¿Qué es tanto? ¿Qué es abrir tanto si lo que tenéis ahí abajo son dos aceitunillas pelas? Esto tan solo puede ser el resultado de que vuestros padres sean hermanos. Yo sé que a muchas mujeres les gusta el sexo duro y agresivo. Y si tú me dices que está bien, pues no me tienes que decir otra vez. Porque yo te voy a tirar la... Si es que te calles... ¿Qué haces, qué haces, qué haces? No, no, no. Vas a hacer lo que yo a ti te diga. Un quinto y tírate para abajo. Es que... ¿Qué necesidad tienen constantemente de presumir de todo lo que saben hacer? Que son unos leones. Y luego tú te acuestas con uno de estos y son una estrella de mar. Vosotros sabéis, ¿no? La posición de estrella de mar. Luego tú te los follas y estos son así. Se quedan así en la cama. Tela, ¿eh? Tela. Tú se das cuenta que así no, que no va bien. ¡Imbécil! Pues bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que si es así, por aquí te dejo un botón maravilloso para que te suscribas a este canal. Y por aquí, mis últimos vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Imbécil!